¿Dónde está? ¡Vámonos! Vamos a cazar a la chica, venga Sin embargo, podemos ir por encima de la ley, peleamos con la gorda Y bueno, ahora vamos a hacer la misión por encima de la ley En esta consiste, como ya vimos en el stream, en una pelea con una policía Así es que vamos a ver esto un poquito rápido para que no te aburras, ¿vale? Y este es el segundo villano, o el tercero el día de hoy Bueno, no, el segundo de hoy ¿Qué tenemos aquí? Parece que te has luchado a otro hombre aquí, chico pobre No, no lo hice Por favor, me ayúdame Oh, por favor Vamos a ver como maldita eres, chico maldita Diga hola a mi nuevo amigo No, no de nuevo Tienes que charla, me ayuda ¡Me ayuda! Eh... Oficer ¿Oficer? ¿Puedo hablar contigo por un minuto? Tengo que decir, eh... Mira, ¿qué hizo esa mujer? Esto parece un poco, eh... ¡Rate tu sola! Si te pierdas, no te interrojan con el tema oficial de la policía Yo tambien ahorita voy a explotar a una gorda Por gorda hice bosta No mames, ya no... Ah Me dio un jeje, pero fuerte Ahora Hay que cagarla Cagarla de verdad Bien, si patamos a la gorda Oh, it hurts Oh, the pain Oh, I'm gonna die Can't believe a worthless prick like you Get me in ¿Qué pedo? Y aquí en esta parte del juego tenemos nada más y nada menos que algunos rehenes Tenemos a Lily, a Kelly y tenemos a otras dos que se encuentran en el fondo, como podrán darse cuenta En esta ocasión tomamos fotografía para que veamos y sobre todo aumentemos los puntos de experiencia Vamos a desatarlas y ahora tenemos que llevarlas a un lugar seguro Y como siempre amigos, lo vamos a poner en cámara rápida Aquí necesito por favor que en los comentarios me digan si ustedes prefieren esto en cámara rápida o en cámara lenta Sobre todo para que, para que no se les haga aburrido Mi intención como siempre es, pues en medida de lo posible, que ustedes se sientan cómodos en este tipo de videos en YouTube Muy bien Pues, niñas, no sé qué quieran hacer Entonces, a ver, reserva de objetos, en uno Nice Ok, aumentados a nueve No sé qué quieran muchas, yo no las voy a poder conseguir No mames, tengo que... ¿Viste qué son? Puta madre, ¿ya la cago? A las favoras ya ¡Vamos! ¡Aquí, venga, venga! ¡Venga, de pura casualidad! ¡Vamos! 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 ¡Espindy Hasmuy! Ok.. ¡No la vamos para atrás! ¡No! ¡No! ¡Hala de alguna! ¡Ay no! ¡No me da! ¡Estoy malo, que algo! ¡Hala de algo! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ca! Si Freddy habla, yo escucho Si Freddy tiene 100 fans Yo soy uno de ellos Si Freddy tiene un único fan Ese soy yo Estuvo horrible Neta, yo no quiero Volverla a pasar Está fea No importa, ya pasamos Ya no la volvemos a pasar Siempre y cuando no sea tan No, porque ya lo guardé Además ya somos nivel 27 Ya no siento tanta presión Ya por lo menos me da más Tiempo algunas cosas Ahora si, vamos a continuar con la historia Principal, vamos a hacer la misión De a la casa de la chica ¿Se acuerdan que en el archivo Había una chica con una motocicleta? Vamos por ella Freddy no tiene fans Eso significa que yo he muerto Ah cabrón No me digas que voy a pelear Contra ella No mames Chabela ¿Qué verga te pasa güey? Ahí está la moto Que usted no puede craftear No es que no pueda güey Es que ve Es que ve Inche vieja Inche vieja Con busca Bien señora No mames No mames Estás bien cabrona güey Estás bien cabrona güey Uh 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 A ver, mira Ay perro, a ver, acá Ah, que hija De a la chica madre Oye, ay, ay, ay ¡Ea! Órale, ven acá Ven, ven acá Venga acá Ligerito Ándele pues Ay Ay, ay Me quiero meter Es un pinche batazo Pisa de su madre Venga chabela Uh 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 Venga chabela No me va chabela Eso chabela No mames No mames Chabela Uh uh Ah, su pinche madre Chabela No mames Vamos Con esta vieja No mames Ayuda Se vale darle un golpe Retorcijones de risa Chingan tu madre Gordito Hija de tu puta madre Mames Tom", mamiu Mi Oye T- Es T- 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 No mames Ah Too T- 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 I ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se lo lancé? ¡Cuál es la caja! No, estoy bien cabrón, ¿eh? ¿Le lancé la... ...la espada? Ah, no Yo a esa la maté dándole un tiro al tanque de gasolina cara de bostezo ¡Pende! ¡Toma, me! ¡Achú, pende! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Oh! Were you bitten? No. It was Carlito. I tried to talk him into coming, but it was no good. Pero... él no confía en nadie. Él te mató? Él no quiere decirlo. Él estaba confiado. No sé qué hará el próximo. Hey, hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es eso? ¿Está afectada? Sí. Pobre güey, así de... ¡Ya no puedo más! ¿Estás mirando a la hija de malo? ¿La hija de malo? ¿La que ha causado todo esto? Sí, su hermano de malo ha causado la desgracia del zombi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Tiene algo que tiene que ver con la declaración anterior? Sí. ¿Qué pasa aquí? No sé mucho más que tú a este punto, ¿no? Pero él lo ha causado, lo puedo decir. Y así que lo sabía, sería el mismo hombre que lo ha causado tú. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es su objetivo? No sé. No sé. Pero, según él, su plan no está terminado. No todavía. Bien. Considera a ella en custodia de DHS. La preguntaremos cuando se despertara. ¿Están elegiendo? Pues nada mala, pero me spamearon el reporte y me vetaron. ¿Qué pasa? Isabela. Isabela Keyes. Bueno, Isabela, esto es una emergencia, así que vamos a dejar las formalidades y vamos a ir a la carrera. Considera que esto es una interrogación oficial. Me diga todo lo que sabes. Bien. Yo voy a explicar por qué todo esto es tu culpa. No hay nada de medicina en Santa Cabeza. Solo una investigación de investigación americana. Ellos estaban haciendo investigación sobre una especie de insecto parasitista. Como un wasp. Un wasp que se transforma las cosas en zombies. Si no me crees, le pido a la persona que estaba en la investigación, el presidente de Santa Cabeza, Dr. Barbe. ¿Eh? ¿Eh? ¡Jesse! ¡He's starting! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Zombie? Dime la verdad, Doc. ¿Estas haciendo experimentos con zombies? ¿Zombies? Sí. ¿Estamos haciendo experimentos para reducir el costo de bebida? ¿Nos... ...accidentemente... ...made zombie-livestock? ¿So, el gobierno está ahora en el zombie-making business? ¿The whole story about the drug trade was a cover-up? ¿Qué sabes? ¡Nos tratamos de mascarar los perros! ¿Tienes... ...hay... ...de... ...cuánto carne... ...americanos... ...consum... ...en un día? ¡No! 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 Sé que no tengo derecho a preguntar, pero por favor, déjame mi ayuda. Si no te salgas de aquí, la verdad muestra con ti. Bien. Si te permiten a atender por ti y tu esquema de hermano hace que las cosas salgan más fácilmente para nosotros... ...yo todo por eso. Perdónenme, me dio un poco de hipo. El Blasfimes 2 es de un penitente el cual tiene que terminar con el milagro. Dios, y los hijos de este que vienen siendo los otros jefes y tienes que ir explorando zonas para encontrar... ...vamos a ver si ahora sí podemos hacer la misión secundaria en el Moviland. Que el día de hoy nos costó un buen trabajo. Esperemos que hoy no sea tanto, ¿no? Sin embargo, es un poco complicado decirles esto. Si es allá, ¿no? Vamos a utilizar el torso... ...bueno, el maniquí, porque el maniquí me encanta. Que con un solo golpe es... ...excelente. Ve. Y vamos a quitar esto... ...esto... ...y... ...yo creo que este. ¡Ay! Bueno... ...es de kills. Vamos a Moviland. Vamos, 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 come on. Serios polis. Son muy lentos. Ojalá en su vida hayan servido más a este país. ¡Maldita seas! Y no traje, ¿sabes qué, para curas? Bueno, de todas maneras no hay problema si no traje para curas. De todas maneras no es como que funciona de mucho. Ahorita. Vamos a utilizarlo. Lanzamos y órale. Maldita. 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 Cámara Bien, así Jesus Christ ¿Es el último? Perfecto Muerto Sí, el torso es el mejor Definitivo No encuentro por qué No debería de utilizar otra arma ¿Es para acá? ¿Es la sala 4? A ver ¡Ahí está! Válgame Dios Dime que Ah, sí, es un maniquí Nada, ruido Sí, sí Dime que Ahora sí Vamos a pelear Venga Ven Ah, perrines Ah, chingao ¿Por qué no recibe daño? ¿Qué me dijo? Ok Verga No mamis Córrele, córrele, córrele Listo No No pendejo Bueno, ya Gaste todas mis Curas Estúpido Bueno, ni modos ¿Cuántas? Chinga Chinga Su madre Ya Se murió Perfecto Uf Ahora sí Agarré el logro de pacificador El que tanto me está Molestando El gordito Isaac No creo No creo F*** 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 Yo quiero El arma Que de aquí hay A ver Hay uno Ahora pendejo Bien Bien Espérense Hijos de su madre Pues es que Se le Hay uno Hay uno ¡Vamos! 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 Échenme... Ok Y después de salvar a los secuestrados Vamos a realizar una siguiente misión Que la verdad deja los pelos de punta Presta atención ¡Vamos! ¿Qué? ¡Que? ¡Vamos! 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 ¡Tengo que encarar! ¡Tengo que hacerle a mí también! pinche loco que pido vamos a acabar con él ni modo fotos y copra cuántas perro hija cuántas web y si cabrón dejado no hizo nada no mames como que no hizo nada hijo de su madre ya vas a ver culero a la verga nos volvimos ambos muerto el wey así rápido conciso no mames lo veo vivo no ya no a ver aquí hay un extintor pues yo te intenté salvar wey hola tranquila wey ok hola debí cómo estás qué tal mucho gusto perfecto buenas noches a ver ten ay qué bonito a ver usted señora debí cómo está buenas noches a ver o sea el extintor no lo puedo no lo pueden ocupar si por eso agarro a la bonita wey si tú qué crees ay tú no ay amiga perdóname pero es que tú también quería dejar a la fe ven acá chingado a ver quítate o te voy a lanzar esto a la verga así no era quítate ah mira ya se apagó y ahora vamos a salvar a la señorita mindy y a debí ya sabes a tiempo eh exactly what is this last resort talk all about carlitos said that he'd blow up the mall if he were cornered penche carlitos he plans to spread zombies outside of the city is he insane that bomb goes off there'll be nowhere to run the zombies will be everywhere he's planning to flood the area underneath the mall with flammable gas then set it off if you could take care of the bombs while the gas concentration is still low there's a chance we can stop the explosion let's do it vamos allá pues vamos de perfecto búsqueda de bombas entonces pues ya no hay tanto problema el detalle es de que voy a necesitar no tengo ni idea patinetas patinetas wey llevo dos patinetas que chistoso no mira esta vas a ver no favorable por favorable ve para empezar ay tengo que ir por varias cosas puta tension eh pon atención pon mucha atención porque esto no lo vas a venir no lo vas a ver en otro lugar para empezar necesitamos meternos primero aquí vamos a agarrar nada más y nada menos que una dos tres patinetas ahora nos vamos a echar nada más y nada menos que un pastelito para que nos suba uno y luego uno más vale nos vamos a llevar la espada y vamos a cambiar el cuchillo haciendo lo anterior ahora si nos vamos a donde ya directito ya se para donde es entonces ya no es como que si me explico y vuelvo a agarrar la moto nada más que ya vi que no me la puedo llevar tan porque yo no los estaba esquivando o sea sinceramente a que hora esquive yo me iba derechito no te tumban mucho los zombies no mira aquí te lo voy a demostrar que no perro ya viste no no me tumban mucho los zombies ahora permíteme él no me mira aquí ahorita y ahí está 1500 aguanta bastante perga creo que ya perfecto ya se murieron todos muy bien ahora sí vámonos no ¡Gracias! 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 No puede volver así, te bajas tú. Vea. ¡Vo v bew w d a si te bajas tú. pasar el nivel sin embargo veo que no, ¿verdad? creo que no no mames y la moto no mames verga wey hijo de su puta madre bueno, está bien ahí está el pendejo de Carlito chinga tu madre no mames no mames no mames no mames no mames ¡Suscríbete! 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 Listo No mames Ok Y ya nada más me quedan tres Fuck you bitch Déjame wey Por favor Que no ves que me están matando No mames No le puedes pegar al carro del carro No O no que yo sepa Verga No mames Déjenme wey O bueno si Mira nada más Uh Bien Bien dos pinche carlitos Perfecto Si 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 Te entendí perfectamente Por eso lo intenté Me quedan tres bombas No lo puedo creer No Este nivel está dificilísimo Pero algo es algo Si Algo es algo Es correcto Maldito 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 Ojalá Ojalá y te muera Desgraciado Ya me mataron No voy a poder hacer nada No funcionó mi plan Bro Tengo un IQ mayor al promedio Y no me funcionó Corre Corre Maldita sea Maldita mujer Maldita mujer No Puedes conseguir balas No 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 hay balas Aquí No he visto Armas De hecho tampoco He visto comida Si hubiera visto comida Ya me la hubiera metido Ah Momento No mames A huevo Muerto Como estas Mi gordito Isaac Vámonos A la Verga Cuando entras En las puertas Que están al lado De las bombas El carnito Se queda parado No puedes aprovechar Para matarlo Ok Me interesa Tiene motor Retorcijones De risa No me distraigas Que me muero Quedan dos bombas Pendejo Si me convendría ¿Verdad? No Pensé que ahí Era la salida Wey Ah ya mamamos Ya mamamos No la otra No era Era un queijón Sin salida Estaba más atrás No Te juro que no Te lo juro Por dieguito Maradona No mames Puto Carlito De mierda No mames No mames Vámonos 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 ¿Para dónde es? ¿Para acá? Perfecto Ya la vi Queda una Queda una No mames ¿Para qué es? Ven el pendejo De carleto Ven, 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 ven Mándale Wey No mames Maldita Órale Perra Le dolió al wey Le dolió Le dolió Estoy seguro Que le dolió Al maldito Unos más Y muere Unos diez más Y ya Es mi Pitch Mames Ahora imagínate Si me hubiera tocado Salvar a alguien Aquí No hombre Ni lo ayudo Ni lo ayudo Se va a morir Aquí no era No Chingo A su madre Banda Vamos 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 ¿Dónde vergas está? No mames Quítate Hijo de su puta madre Bien 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 Excelente Excelente Chingo A su madre No mames No Pero no lo pude matar Si Se murió ¿Qué hice? Maldito Claro que sí ¿Y ahora? Y la última No mames Pero si ahí estaba Hubiera agarrado La pendeja bomba Ojalá y si pueda Neta Porque si no Me va a dar mucho coraje Y voy a terminar Desinstalando el juego Y no lo voy a acabar En serio Nomás no puedo Y lo desinstalo En serio Estoy a dos De desinstalarlo Y ahí estaba En frente Pinche juego Feo Mal hecho Lo entiendo Para la época Así eran Sí, sí, sí No deja de estar Gacho Eso Nacho No ahora Hasta Pero si bien Güey Obviamente Que lo va a pasar Es un decir Es para darle Dramatismo Gordito Isaac Parece que no Nos conoces A los streamers Has conseguido Todas las bombas Sácalas afuera donde no hay peligro Ajá Depresa no hay tiempo No mames Si 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 no hay pedo Mira yo en corto aquí Derecha e izquierda ¿Por qué estoy corriendo como si tuviera un daño Si nada más tengo Una lesión Ok No mames Está bien Enormes Queda paps No mames Corre Desde que entré al stream Iba a preguntar eso ¿Qué ibas a preguntar? Yo también estuve pensando en por qué corría así Creo que es porque se va agarrando la cámara Pues yo diría que mejor dejara de correr así Porque lo van a matar Pero pues ¿Qué hacemos? Eso mismo de por qué corría así A mí me gusta correrme fuerte Uy una lesión en el pulmoncito A ver qué pasa Ah no Fue en el hombro Que antes de que este te salga un daño Ok Ese no lo puedo poner Porque si no me van a banear Y no quiero que me baneen en YouTube Me está costando mucho trabajo Como para que Perdamos No mames No mames Well shit Ve que trae la cámara en el pecho